La cadena internacional Fox Sports grabó una sombra corriendo por el estadio Hernando Siles de la Ciudad de La Paz durante el partido del pasado fin de semana. Es correcto, ningún amonestado. Saca al arquir, le pega fuerte a la pilota, vaca. Saca al arquir, le pega fuerte a la pilota, vaca. Sucen los que creen que es un fantasma en el estadio Hernando Siles. Cómo si hubiera sido una persona cruzó tan rápidamente por encima de los espectadores la malla azul que divide la tribuna. Sucedió este fin de semana, lo grabó Fox Sports y ahora está haciendo noticia a nivel nacional e internacional. Un supuesto fantasma en el estadio Hernando Siles de la Ciudad de La Paz. ¡Gracias!